Hola, bueno en este video les voy a mostrar lo que es el modelado y animación 3D de un insecto palo el cual representa el movimiento del mismo esto fue para un proyecto final de la materia de inteligencia artificial de la facultad de informática en la UAC y bueno aquí fuimos dos integrantes lo dejo aquí a modo de créditos y bueno vamos a ver lo que es la animación de este insecto esta animación se hizo en un software llamado Blender que sirve para todo este tipo de cosas de modelado y animación en 3D tiene muchísimas más herramientas pero bueno nosotros nada más la utilizamos para hacer una pequeña animación y bueno ese es un tipo de andar y aquí tenemos otro otro tipo de andar del insecto palo que bueno en este tipo de andar toma mucho más tiempo el hacer un recorrido más grande por el movimiento de las patas que es solamente hacia adelante y hay que ponerle un ciclo para que las de hacia atrás a comparación de este otro que es un movimiento digamos trípode continuo y bueno aquí ya se le añadió también lo que es un plano luces, sombras, texturas y lo voy a renderizar para que vean como queda el final del modelado vamos a esperarnos un poquito a que lo termine y bueno ya con luces, sombras y un plano pues así queda nuestro modelado aquí tenemos el otro aquí ya tiene su su esqueleto con el cual se puede mover porque sin este no se le puede dar animación entonces vamos aquí a mover más un poquito para apreciarlo mejor bueno ahí se puede se puede ver un poco mejor y bueno pues este eso sería todo y gracias